Esto puede ocurrir cuando se hacen cirugías de corrección de los ejes, en los casos de la rodilla, en la cual pacientes que tienen genuvar o sea las piernas en corva, al corregir el eje y poner la pierna recta ganamos longitud, pero es para prevenir lo que es un daño articular, por lo tanto se puede compensar con el otro lado, o bien si el otro lado también va a ser factible hacer un tratamiento quirúrgico, entonces es ahí donde se compensan las longitudes. En el caso de la cadera lo más frecuente es cuando se hacen los reemplazos articular, cuando se va a colocar una prótesis de cadera, que hoy en día todo esto lo podemos evitar porque existen las mediciones preoperatorias y las mediciones que hacemos intraoperatorias para evitar esta discrepancia de longitud, pero mucho va a depender del problema que tenga en el otro lado, si el otro lado es también patológico y va a ser susceptible de hacer una artroplastia de cadera, lo que debemos hacer a la hora de colocar la prótesis de cadera es colocarla según la longitud y la tensión que tengan las partes blandas en ese momento, pero que evidentemente puede ocurrir si es verdad.